¿Y qué más para imaginar entre calles de Alquitrán? ¿Y qué más fútbol fabricar si una nena de algodón batear la calle sin que se desmaye de esa ruidosa ilusión? Señor, la valiento, sangre, sudor y tempo, tintea de rock and roll ¿Sabe a dónde van? ¿Sabe de dónde van? Ah, 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 ah Pero en tu alma vas a creer, aunque en ayer vas a creer Lista estás, anda, llegará, no se espera el mundo afuera ¿Sabe a dónde van? ¿Sabe de dónde van? Ah, 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 ah No hay una ruta más deseada Que era que llevo hasta tu piel Ya te escucho gritar Nada me da tanto placer Sabe a dónde va Sabe de dónde es Ah, 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 ah Gracias.